Gracias por continuar en Sintonía de Canal 12, estamos ya en el día miércoles 24 de abril de 2019 y es momento de que pasemos al espacio de la entrevista. Como se los adelantábamos, este día vamos a hablar de la situación carcelaria del país con el Director General de Centros Penales, pero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. La Dirección General de Centros Penales inauguró los Segundos Juegos Deportivos Penitenciarios 2019 que se realizarán del 23 al 26 de abril. Más de 575 internos de diferentes centros de reclusión a nivel nacional participarán en diferentes destrezas deportivas. El Director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, destacó la importancia del evento y resaltó que esta es la primera vez que la actividad se realizará a través del modelo Yo Cambio. Ellos tienen la oportunidad de que la familia los venga a ver, que los venga a apoyar y puedan mirar también cómo ha progresado el comportamiento, el cambio que estas personas tienen Quiero decirles que hacen un esfuerzo bastante grande. Hay algunos centros que las instalaciones son pequeñas, pero aún así se esfuerzan por tener un espacio para practicar el deporte. Contrario a esta situación, el pasado 12 de abril, tras una trifulca al interior del Centro Penal de Izalco, cinco pandilleros pertenecientes a la fracción 18 sureños murieron en hechos aún no esclarecidos. Los cuerpos presentaron diversos golpes y señales de asfixia. Sumado a esto, recordemos que el pasado 1 de abril, pandilleros de la 18 recluidos en los módulos 2B y 2C del penal de Quesaltepeque iniciaron una riña que dejó como saldo a cuatro de los internos muertos. Ante esta situación, el director de penales confirmó que 121 privados de libertad han solicitado este año que los separen del resto de los pandilleros por temor a ser asesinados en la purga interna que tiene la fracción sureño del barrio 18 al interior de las cárceles salvadoreñas. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con el director de Centros Penales para conocer más a detalles estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, le damos los buenos días en este miércoles al director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima. Marco Tulio, como siempre, pues un gusto saludarlo y un gusto recibirlo también en este espacio. Gracias por invitarme, Manuel. Buenos días. Buenos días al pueblo salvadoreño. Y aquí estamos. Marco Tulio, comencemos hablando de lo positivo. Ayer ustedes inauguraban los Juegos Penitenciarios. Son 500 personas las que están participando en estos Juegos. ¿Cómo se selecciona entre toda, digamos, la población carcelaria a quienes van a participar en estos Juegos? Sí. Quiero decirle que durante el mes de abril ha sido un mes muy exitoso. Lanzamos las Juegos Penitenciarias al inicio del mes. Hicimos la campaña de limpieza de playas, que todavía seguimos en ese esfuerzo. Y ayer inauguramos la apertura de los Segundos Juegos Penitenciarios 2019. Esto lo hicimos dado de que el año pasado hicimos lo mismo con los primeros Juegos Penitenciarios. Rompimos, pues, un paradigma. Fue una experiencia muy buena que tuvo resultados muy satisfactorios dentro de la población de privados de libertad. También la sociedad pudo ver un enfoque diferente de tratamiento a estas personas que cumplen una pena dentro de los centros penales. Y por primera vez el año pasado salieron fuera de los muros. Y fue una, digamos, una actividad muy ordenada, muy segura, muy disciplinada. No tuvimos ningún problema. Sí. Y esto nos llevó, pues, a mejorar el formato esta vez y darle un nivel de mayor categoría, mejor visión y una mejor imagen también. Esto se da gracias al programa Yo Cambio, que es el nuevo modelo de gestión penitenciaria, que en los últimos cinco años, pues, se ha consolidado como un programa penitenciario. Y dentro de ello, el modelo Yo Cambio tiene un componente, que es el componente del deporte, en todas sus disciplinas, ¿verdad? Desde que es fútbol, básquetbol, tenis de mesa, ajedrez y este levantamiento de potencia. Todas estas disciplinas se desarrollan en la mayoría de los centros penitenciarios. En algunos se desarrolla más por los espacios, por las condiciones. Y los centros pequeños, pues, se hace más el tema del levantamiento de pesas y todo el trabajo de deporte de mesa. De esta manera, pues, los directores han venido estructurando el deporte como parte de la opción que ayuda a mejorar el cumplimiento de los otros programas. El deporte es un eje transversal dentro del programa de rehabilitación que ayuda al trabajo penitenciario, ayuda a la educación, ayuda también al tema de la convivencia y la integración familiar. Entonces, hemos logrado establecer capacidades dentro de cada centro, comprando equipo, habilitando espacios, mejorando los espacios, elaborando los uniformes e identificando, que esto es lo más importante, identificando a personas que tienen las capacidades para enseñar a otros, ¿verdad? Tanto en el fútbol, en el básquetbol, en el ajedrez, como en otras disciplinas del deporte. Dentro de los centros penales hay enormes potencialidades y capacidades en todos los ámbitos. Solo es cuestión de identificar los talentos y ponerlos a trabajar en función del resto de la población penitenciaria. ¿Cuántas personas alcanza allá la población carcelaria, Marco Tulio? Actualmente estamos llegando a los 39 mil 800, llegamos hace poco a 41 mil, pero con la progresión del cumplimiento de la pena ha ido reduciendo. Tenemos 39 mil 800, de estos cerca de 27 mil personas están en el programa Yo Cambio, participando en diferentes actividades. En este tema de los segundos juegos penitenciarios es una oportunidad que tenemos como dirección, primero de reconocerle a los privados de libertad el nivel de progresión de cumplimiento de su pena y el comportamiento que han tenido. Las personas para venir a un evento de esta naturaleza tienen que estar participando de manera muy activa en los programas de tratamiento, son clasificados por los equipos multidisciplinarios evaluados y con anticipación se les va preparando para su salida a este tipo de eventos. Entonces hay una garantía de clasificación y de confianza criminológica en el tratamiento de este tipo de eventos. Además que tenemos todo un dispositivo de seguridad de la dirección de centros penales, de la Policía Nacional Civil, detrás de la organización. Uno de los proyectos que ustedes comenzaron a desarrollar fue lo de la fase de confianza. De los 39 mil 800 personas que están, digamos, siendo parte de la población que está recluida, ¿cuántos están en ese proceso de fase de confianza? Estaríamos casi cerca de unas 2 mil 800 personas que están en fase de confianza, que están principalmente en las granjas penitenciarias, en las tres granjas. Tenemos cerca de 1.200 en la granja penitenciaria de Zacatecoluca, 400 en la granja de Santa Ana y el resto están en la granja de Izalco, de mujeres. Luego tenemos el otro nivel que es el régimen de menor peligrosidad, que tenemos cerca de 1.800 en el centro de detención menor La Esperanza, 1.500 en el centro de detención menor de Santa Ana y cerca de 1.000 mujeres en el centro de detención menor de Izalco. Ellos no son fase de confianza, sino es un régimen de menor peligrosidad, pero que está próximo a salir a la fase de confianza y que ya, de acuerdo a la ley y a la clasificación y a la parte de la progresión de la pena, ellos ya salen a trabajar en los proyectos comunitarios. 39.800 personas recluidas, ese es un dato importante que usted debe conocer sobre lo que está pasando en El Salvador con esta población que está, digamos, privada de libertad por diferentes situaciones o por diferentes, digamos, choques que ha tenido con la ley. De esta gente, Marco Tulio, ¿cuántas ustedes estiman que podría tener vínculos o forma parte de las pandillas? Cerca de unos 14.000 personas están procesadas y condenadas por delitos, por diferentes delitos y que tienen vínculos directos con estructuras de maras o pandillas en El Salvador. Estaríamos hablando quizás de un 30% de la población, 30-40% de la población. También hay otra cantidad considerable que tiene, digamos, cierta relación, ciertos nexos, cierta afinidad, que no forma parte directamente de las estructuras, pero que gradualmente la hemos ido desplazando hacia los centros preventivos para ir separando esa estructura más radical del resto de personas. Marco Tulio, usted como director de centros penales, ¿qué piensa cuando el ciudadano, el ciudadano que, digamos, que está libre, que está viviendo a veces, digamos, o enfrentando problemas de violencia, pues tiene una imagen, una muy mala imagen de la gente que está detenida? Y la mayoría de ciudadanos piensa, bueno, que a la cárcel le tiren gasolina, le tiren un fósforo y que se queme toda la gente que está ahí. Esa es una de las percepciones que ha estado presente, porque quizás hasta cierto punto, digamos, esa es la idea que se tiene respecto a la mala imagen de toda la gente que está recluida. Sí, mira, cuando una persona comete un delito, pues viene sobre ella todo lo que se llama el reproche social, el reproche de esa ofensa penal que hizo no solo a una víctima, sino a toda la sociedad. Entonces, la persona prácticamente se somete a una sanción penal, a una pena, a un castigo, y se somete a un derecho de rehabilitación, de reinserción, de reeducarse, de reenfocarse y reencontrarse nuevamente con la sociedad. Esa es la oportunidad que le da el derecho penal y le da el Estado al individuo. En ese ámbito nosotros participamos y estamos cumpliendo nuestra misión y vemos que la persona privada de libertad, en primer lugar, es una persona sujeta de derechos. El único derecho que esta persona ha perdido es el derecho a la libertad ambulatoria. El resto de derechos deben de garantizarse, como el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la educación, a la visita, a la recreación y a la integración familiar, entre otros. Entonces, desde luego la sociedad, cuando ve los niveles de criminalidad, de violencia, de delitos, se ofende y se siente afectada y es una víctima. En ese sentido la sociedad también debe de entender que hay dos lados de la moneda. Por un lado está toda la parte de la víctima directa o la víctima colectiva, y por otra parte está el ofensor, que también el Estado le da la oportunidad de reeducarse, de readaptarse y de reencontrarse con una segunda oportunidad. En la vida todas las personas nos equivocamos de una u otra manera. Hay personas que tocan fondo y se equivocan de esa manera. Y las personas tenemos el derecho de una segunda oportunidad. La sociedad debe de ir cambiando y debe de ir viendo un paradigma diferente, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Y no tenemos que, digamos, excluir, discriminar o separar o aislar y olvidarnos de un problema, porque es una población bastante grande. 39.800 personas son 39.800 familias. Además, en una sociedad salvadoreña, en donde el nivel de encarcelamiento es altísimo, la tasa de población penitenciaria es altísima, pensar en una exclusión, en olvidarnos de un problema como fue en el pasado, ese es un gravísimo error. Y eso tiene un impacto grande en la sociedad salvadoreña, en los valores de la sociedad, y tiene un impacto grande en la seguridad del país. Creo yo que cada día nosotros tenemos que abrir nuestro pensamiento e ir ofreciendo alternativas diversas, darle la oportunidad a la gente, conocerlos, encontrarlos, reconocerlos. Y esto también lo tenemos que hacer nosotros con aquellas personas que están en libertad. ¿En cuántas comunidades del país o de la misma familia o del mismo seno de la familia excluimos a una persona porque se equivoca? A veces el padre de familia le sale a un hijo rebelde que no está haciendo las cosas que el padre desearía hacer y finalmente tira la toalla y dice, no, me voy a olvidar de él, ese ya no es mi problema, me voy a dedicar al resto de los niños. Gravísimo error. Lo mismo hace la sociedad con el individuo. Mira, una persona que está en un centro de detención es una persona que está ahí porque se equivocó. Pero antes de que se equivocara esa persona se equivocó el Estado. Las personas que están privadas de libertad es porque el Estado les falló en algún momento de su vida. El Estado debe propiciar oportunidades de estudio, de trabajo, de crecimiento, de inclusión, de participación. Y también debe sancionar, pero debe sancionar de manera ejemplar, de manera inteligente. ¿Cuánta gente está encarcelada en este país que no debería estar ahí? Pero una de las percepciones que creo yo que siempre se ha mantenido es que, digamos, las cárceles han sido consideradas como las escuelas del crimen. Todo el mundo tiene la idea de que quien entra ahí, decía, sale con más maña de las que llevaba cuando fue detenido. Digamos, usted como director de penales, ¿qué dice hoy? Hemos visto, digamos, actividades, arreos limpiando escuelas, reparándolas. Hemos visto arreos limpiando playas. Ahora vemos actividades deportivas. O sea, ¿qué le dice usted a ese ciudadano que todavía tiene esa percepción de que muchos centros penales siguen siendo las escuelas del crimen y tienen, digamos, sobre todo cuando en aquellos donde hay mucha gente que está vinculada a pandillas? Sí, yo lo que le puedo decir al ciudadano es que el sistema penitenciario no es el mismo. Ha cambiado, sigue cambiando. Por supuesto, hace falta muchos desafíos que seguir y hace falta mucho trabajo por hacer. El ciudadano tiene razón porque en el pasado lo que vio fue abandono, fue tristeza, desolación, violencia, crímenes. Recordemos las grandes masacres que había en el centro penal de Esperanza, en el centro penal de Panteos. Y así había mucha violencia y abandono. Ahora, con el nuevo modelo de gestión, pues, se han puesto los pilares de la rehabilitación, de la reinserción, del tratamiento, de la oportunidad, del trabajo, de la educación. Imagínate, actualmente nosotros tenemos cerca de 9.600 personas estudiando desde primer año de bachillerato. Cerca de 400 personas ya están yendo a la universidad, principalmente los que están en fase de confianza y semilibertad. Estamos con una estructura de 91 talleres vocacionales en los centros preventivos y granjas penitenciarias, con 27 especialidades. Más de 4.000 personas están enfocadas en el trabajo comunitario. Otras están enfocadas en el trabajo productivo. Hay ahora centros modelos en la higiene, en la salud, en la participación. Tú puedes visitar, por ejemplo, el centro penal de Panteos, el centro penal de Esperanza, el centro penal de Jucuapa, por ejemplo, que son centros modelos donde hace mucho tiempo ya no se escuchan capítulos de violencia. Entonces, la gente está enfocada en el trabajo, en la educación, en atender a la familia. Mira, es admirable el talento que allí hay. Yo, cuando voy a veces a los centros penales, yo me quedo y digo, qué bonito lo que está pasando. Hay gente que está soñando, gente que tiene esperanza. Y lo más importante, mucha gente está muy joven todavía. Nuestra población penitenciaria, en su mayoría, anda entre los 20 y los 40 años de edad. Es una gente con un potencial todavía de aprendizaje y que le queda mucho camino que recorrer en la vida. Esa gente merece una oportunidad. Estaba leyendo esta mañana yo un artículo que hizo un periódico sobre la vida de Daniel Sagastizado. Es bien interesante leerlo y ver, digamos, el día de ayer en los Juegos Penitenciarios, que tuvimos el encuentro con el Santa Tecla. La verdad es que venimos construyendo esta idea y vemos las enormes capacidades que hay dentro del sistema. Esto nos lleva a pensar que este proyecto en el deporte debe seguir. Yo le hago la invitación al resto de equipos de la Liga Mayor o de la Segunda División para que encontremos, encontrémoslos en el deporte con esta gente que hay mucho talento, hay muchos deseos de crecer, mucha esperanza. Y quiero decirles que todo esto es facultad de la ley. La ley penitenciaria nos faculta a nosotros sacar a los privados de libertad para propósitos comunitarios, para propósitos deportivos y para propósitos culturales y artísticos. La ley da esa oportunidad. Ahora bien, Marco Tulio, pero hay realidades, digamos, que están ahí, lastimosamente, que están presentes. Situaciones en las que hemos visto crímenes que se han cometido dentro de las cárceles. Esta situación que se dio con cinco internos, ¿qué han logrado investigar ustedes sobre lo que pasó realmente? Hay una purga dentro de las pandillas al interior, porque ayer yo leía también un artículo donde decían que muchos reos, por lo menos 121 reos, de si están pidiendo que se les separe o que se les dé la oportunidad, digamos, de protegerse ante una situación que ellos ven que les puede llegar a costar la vida. ¿Qué es lo que está pasando, Marco Tulio, con este tema de la denominada purga en la pandilla 18 específicamente? Mira, yo quisiera ponerte un contexto más amplio de esto. Claro. Primero, nosotros tenemos en el sistema penitenciario dos enormes desafíos. El hacinamiento era uno que lo hemos logrado reducir muy fuertemente. El otro desafío era tomar el control de las cárceles que en algún momento de la historia las estructuras del crimen organizado, las pandillas, se lo tomaron. Y esto, cuando nosotros llegamos a, en este quinquenio, encontramos cárceles en poder del crimen. Sí. Por eso es que nacieron las medidas extraordinarias para hacer cumplir el régimen penitenciario y recobrar de nuevo ese control, principalmente en los centros de seguridad. Cuando hablo de los centros de seguridad, hablo de Goteras, Chalatenango, Quezaltepeque, Izalco, Ciudad Barrios y Zacatecoluca. Seis centros. El resto del sistema ha sido un modelo exitoso, un modelo humano, un modelo transparente, seguro, y en donde está la mayor cantidad de población penitenciaria. Hemos logrado avanzar mucho en el tema del control de los centros de seguridad. Ahora, por ejemplo, ya no se escucha que se cometen delitos desde la cárcel hacia afuera. Sí. Nos extorsionan, nos ordenan crímenes, asesinatos, etc. Hemos logrado separar del cuerpo violento de la estructura de la pandilla a más de 1.800 internos que están recluidos en el penal de Gotera. Y ahí tú vas a encontrar de todas las pandillas de las que existen en El Salvador. Y se han ido separando de ellos por el tema de las amenazas, las contradicciones y los diferentes, digamos, purcas que se van dando entre ellos. Esa población tiene dos años de estar en el programa de rehabilitación Yo Cambio, en Gotera, también. Y hemos logrado separar cerca de 1.400 a 1.500 aproximadamente en Chalatenango, que eran parte de la EMS, que dijeron ya no queremos seguir perteneciendo a la estructura violenta. Nosotros sí somos pandilleros, no queremos abandonar el tema de la pandilla, pero ya no vamos a ejercer violencia. Estamos separando más de 1.800 internos en el centro penal de Ciudad Barrios, que fue en el 2015 un centro de los más violentos que había en el país, en donde en una ocasión hasta lanzaron una granada dentro de una celda. Ahora estamos dándole tratamiento a un fenómeno de violencia que se nos ha dado en los últimos meses en el centro penal de Izalco Fase 1 y en el centro penal de Quesaltepeque, en donde están recluidas principalmente la estructura de la pandilla 18 de la facción de los sureños, que es la que nosotros en diciembre empezamos a recibir información por parte de los mismos internos en diferentes entrevistas, porque desde diciembre venimos nosotros separando de manera gradual y silenciosa aquellas personas que se sienten, digamos, amenazadas, porque hay ciertas contradicciones. Asimismo empezamos a intervenir y a detectar ciertos mensajes en guilas, que ellos les llaman, ¿verdad?, que las escribían en plástico, las escribían en diferentes... papel que tenían acceso, etcétera. Y de esa manera empezamos a ver en el análisis de inteligencia penitenciaria que había una intención violenta de la facción sureña, primero de autodepurarse, y que habían enormes contradicciones por el tema de la extorsión. Había mucha gente que se había quedado con el dinero de la extorsión, y que posteriormente fue capturada, y cuando ingresa al centro penal se encuentra con la gente que está ya con esa pretensión. Con la llegada de más de 2.500 internos provenientes de las Bartolinas, eso se nos complica más, porque entonces se reencuentra la gente que estaba en las calles con la gente que estaba recluida. Y las contradicciones se van agudiciando de manera silenciosa. Esto está ya en el mes de abril, en el centro penal de Quesaltepeque, cuando se da el primer asesinato. Porque quiero aclararles, no son riñas, ¿verdad?, sino que son asesinatos planificados, ¿verdad?, en el cual, digamos, de manera simultánea, en dos celdas, fueron asesinados cuatro personas en Quesaltepeque. Los cuatro eran miembros de la estructura de la pandilla 18 sureño y eran de la zona de aquí, en norte de San Salvador y de Soiapán, que tenían problemas por haberse quedado con dinero de la extorsión. Y había otro fenómeno que a nosotros nos llamó mucho la atención, y es de que dos de ellos fueron descubiertos sosteniendo relaciones sexuales entre sí. Y dentro del código de las pandillas, eso es bastante repudiable. Y ese fue uno de los muebles por los cuales los asesinaron. Luego hicimos la reubicación de 14 pandilleros en máxima seguridad y la reubicación de más de 45 pandilleros en la zona de Izalco. Luego se nos da este último hecho en el centro penal de Izalco, fase 1, donde se da, pues, el plan de asesinar a cinco personas en cuatro celdas de manera diferente. No fue una riña. Los sometieron. Diez de los cabecillas que estaban detrás de esta operación los trasladamos a máxima seguridad porque estuvieron manipulando, incidiendo, conduciendo la agresión. Y las cinco personas asesinadas, tres de ellas eran de Izalco, Nahuizalco, de una estructura de ese sector. Otros eran de Aguachapán y otros eran de aquí, de San Salvador. Las estructuras que estaban en esa pugna eran la estructura de Izalco, de Aguachapán, de Nahuizalco, había una de Santana, de San Martín y de Soyapango, que son las que han tenido el problema de pugna interna por el tema cabal, otra vez, por el problema de la extorsión. Solo que ahora se sumaban dos componentes. Una de las víctimas que fue asesinada, en cierta ocasión había tenido relaciones sentimentales con una persona cuando estaba en libertad, que era compañera de vida de uno de los palabreros que estaban presos en el centro penal. Y eso también le ocasionó la orden de atentar contra su integridad. Ante eso nosotros hemos hecho toda una operación de clasificación, de separación. Primero, separar a aquellas personas que están detrás de la intención violenta. Hemos separado a los cabecillas, los hemos mandado a máxima seguridad, 10 de ellos a Zacatecoluca, y cerca de 53 personas a otro centro penal de Izalco, fase 3, que también es de máxima seguridad. Esto, digamos, para aislar la estructura que está violenta. Pero también hemos ido separando, en un área especial, en cada uno de los centros, a aquellas personas que manifiestan que en algún momento fueron intimidadas, fueron amenazadas o fueron agredidas físicamente. O fueron sometidas a un castigo de no permitirles el consumo de alimentos. Porque así comienza el asunto. No comienza, digamos, con violencia, sino que le dan la sanción de que tú no vas a comer una semana y se le va delimitando la salud y la estructura física. Ante eso, nosotros hemos hecho un plan de intervención, con una fuerza de intervención especial en los centros penales, para ir todos los días, de celda en celda, haciendo tres conteos diarios. Es decir, cada cuatro horas hay un conteo para ver que no se vaya a dar una espiral de violencia. E ir separando a aquellas personas que tienen la oportunidad de manifestar que tienen una contradicción con alguno de sus integrantes o con la estructura. De esa manera ya llevamos quizás un aproximado de más de 127, casi 130 personas que están en el centro penal de Izalco, digamos, en un proceso de separación de la estructura para que no vayan a ser agredidos. Esas son personas que hay que darles un tratamiento especializado para que poco a poco vayan abandonando la estructura. Así se dio el tratamiento con los que están en el centro penal de Gotera. 29 personas de estas también fueron separadas en Quesaltepeque, que están bajo la misma condición. Entonces, esto que nosotros estamos enfrentando, Manuel, es un fenómeno de mutación, de contradicción, de purga, que está en el seno de una estructura que se llama 18 sureños. Esa es una estructura que tiene, digamos, cierta influencia y cierta actitud a la violencia. Es una de las estructuras, digamos, más inestables y más resistente a someterse a los procesos de rehabilitación. Con el resto de población penitenciaria en los centros de seguridad no tenemos nosotros ningún problema. El problema lo tuvimos en el centro penal de Quesaltepeque y en el centro penal de Izalco, fase 1, en donde hemos tomado todas estas medidas operativas que ya te estoy comentando y estamos dándole un seguimiento y un tratamiento especial a esa problemática. Creemos nosotros que con lo que hemos hecho le hemos bajado el nivel de riesgo, le hemos bajado, hemos garantizado que no hayan más hechos de violencia y más víctimas, ojalá primero Dios, y que esa intervención la venimos haciendo nosotros desde el mes de diciembre. Si nosotros no hubiésemos hecho eso, saber cómo estaríamos en este momento. Al momento, Marco Estudio, ¿cuántas cabecillas tienen ustedes recluidos en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca? Porque hemos visto que en determinado momento se han trasladado arreos que son considerados de alta peligrosidad a ese centro carcelario. De hecho, los últimos traslados que se daban estaban relacionados con los crímenes dentro de las cárceles. Sí, si no me equivoco, el centro penal de Zacatecoluca está llegando arriba de las 700 personas. Su capacidad es de 600, creo que tenemos como 120 más cada vez que han ido a guardar detención en ese centro de detención. Y tenemos en el centro penal de Salco Fase 3 cerca de 2.500 personas que están ahí guardando detención, que son cabecillas, pero son cabecillas de menor nivel. Son, digamos, jefes o cabecillas de clicas, de programas, cabecillas gatilleros violentos. Pero en el centro penal de Zacatecoluca sí hay gente bastante de peso y que gradualmente ha sido clasificada, ha sido identificada y evaluada y está, pues, guardando detención ahí en sectores y en celdas especiales bajo el artículo 103 de la ley 25. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar conversando y escuchando a Marco Tulio Lima sobre esta situación del manejo, el manejo de las cárceles del país. El dato con el que nos quedamos en este primer segmento es 39.800 personas están recluidas en las prisiones. Una situación que por momentos se vuelve, digamos, difícil de controlar, sobre todo por la cantidad de gente que está vinculada al accionar de las pandillas. Vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida con más de esta conversación. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima. Estamos hablando de la situación carcelaria. Marco Tulio, hay un dato que me llama la atención. Ayer estaba revisando alguna información y decía que en los últimos cinco años se han invertido por lo menos 58 millones de dólares en readecuar todo el sistema carcelario. ¿Cuáles son los proyectos que tienen ustedes en este momento en desarrollo? En algún momento se dijo que el problema era la, digamos, la infraestructura que se tenía, que no era la adecuada para albergar reo. Ya hemos visto lo que pasó con el penal de Cojutepeque, que fue cerrado, un penal que era pequeño, un penal donde la situación de insalubridad era parte del día a día. Vemos también cómo se cierra el de Hilo Vasco, en el que ustedes, pues, dicen, no reúnen las condiciones para tener a esta gente y mucho menos para hablar de rehabilitación. ¿Cuáles en sí, digamos, todos esos proyectos que ustedes están desarrollando y que consideran, digamos, es importante que el ciudadano conozca lo que está pasando con el manejo de las cárceles? Sí, mira, nosotros en el desafío de transformar el sistema penitenciario, primero nos trazamos la visión de dejar en El Salvador un sistema penitenciario, en primer lugar, transparente, humano, digno, moderno, seguro y rehabilitante. Esos eran los ejes en los cuales nosotros nos concentramos. En ese sentido hicimos una inversión cerca de 58 millones de dólares en tener infraestructura nueva, infraestructura con diseños penitenciarios, porque las cárceles en El Salvador no son con diseños penitenciarios, ¿verdad? Hay cárceles que eran infraestructura histórica como otra militar, por ejemplo, la penitenciaria de Santana era la caballeriza, donde guardaban los caballos, allí estaba la penitenciaria. La única cárcel que teníamos nosotros con un diseño arquitectónico era el centro penal de la Esperanza, ¿verdad?, de Mariona. Así, pues, creamos nosotros los diferentes centros penales, como es los tres Izalcos. En el Izalco fase 1, fase 2, Izalco fase 2 fueron 1.296 espacios, invertimos más de 10 millones ahí. En el Izalco fase 3 invertimos 11 millones con 2.016 espacios. Luego creamos nuevas celdas de seguridad en Quesaltepeque y en Ciudad Barrios. También logramos construir otros centros de reclusión, como los centros de detención menor, ¿verdad?, el centro de detención menor de Santa Ana, el de Izalco y el de Mariona, en donde cada uno tiene la capacidad de 3.000 espacios y nos costó cerca de 4.5 millones cada centro. Se crearon las tres granjas penitenciarias, donde cada una tenía la capacidad de 1.000 y la de Santa Ana de 2.000 espacios. Esa fue como la infraestructura. El planteamiento de nosotros fue crear 11 centros penitenciarios. Hemos creado 10. Vamos a dejar casi finalizado el Mariona fase 2, que va a tener 2.500 espacios y que nos va a costar cerca de 6 millones de dólares y que va a ser como el centro más moderno, con tecnología, digamos, más de punta y que va a finalizar en el mes de julio, principalmente. Creo que va a ser ocupado entre septiembre y agosto, según la programación que tenemos. Entonces, el primer desafío para reducir el hacinamiento fue que hay que construir infraestructura digna, con dignidad humana, con servicios de agua, servicios de energía, servicios sanitarios, abastecimiento de agua, plantas de tratamiento, etcétera. Porque lo que teníamos eran cárceles nada más abandonadas, donde no existían esos servicios básicos. La gente defecaba en hoyos, en un tragante ahí. El agua era contaminada, ahora le hemos puesto agua potable. En algunos centros le hemos puesto agua con filtros. Y todo esto lo hacemos no para llevar lujo a una población penitenciaria, sino el tema es que tenemos una cantidad de población penitenciaria encerrada ahí. Y que hay que darle, de alguna manera, ciertas medidas preventivas para prevenir la salud. Si usted da una agua que está contaminada, va a tener enfermedades gastrointestinales masivas y va a gastar más. Entonces, esta es parte de la inversión. Luego, creamos la infraestructura productiva. Hemos invertido como 14 millones de dólares en crear más de 102 talleres penitenciarios. 91 talleres están en los centros preventivos y el resto están en las granjas penitenciarias. Esto nos permitió a nosotros tener el equipamiento, los espacios, la infraestructura para que la población pueda estar, en primer lugar, ocupada, aprendiendo un oficio, tal como la misma ley lo dice, generándole hábitos de trabajo a la población. En esto hemos creado 27 especialidades productivas que van desde talleres de la industria del metal, como es la reparación de pupitres, la elaboración de camarotes, de archivos, es decir, diferentes obras de metal mecánica. La carpintería, la maquila, el calzado, es decir, 27 especialidades y que con ello lanzamos nosotros la industria penitenciaria, que es todo lo que nos va a permitir comercializar de lo que se produce en el centro penitenciario. La idea nuestra, nuestro fin principal no es comercializar, nuestro fin principal es rehabilitar, enseñar nuevas técnicas, nuevas actitudes, nuevas destrezas, nuevos hábitos, nuevos oficios, para que la persona tenga una oportunidad de reinserción el día que salga en libertad. Obviamente todo ese proceso nos lleva a una acumulación de bienes y de productos, los cuales hay que comercializarlos a través de las industrias penitenciarias y es por eso que tenemos aquí en la Alameda Rupert nuestra sala de ventas y vamos a seguir promoviendo otras salas de ventas en el país para comercializar esos productos. Todo ese dinero, gracias a la Asamblea Legislativa que nos aprobó el Fondo Especial de Actividades para la Administración de Granjas y Talleres Penitenciarios, que es un fondo que se deposita a una cuenta del Ministerio de Hacienda y que va a servir específicamente para comprar insumos, materiales, reparar equipos y que el fondo cada vez sea más fuerte y que tenga mayor oportunidad para seguir fomentando el trabajo dentro de los centros penitenciarios. El otro proyecto que viene, entonces, en esa línea de ir montando talleres hemos venido fortaleciendo la parte de las oportunidades. Quiero comentarte que en este momento, por ejemplo, estamos trabajando con la Embajada de Estados Unidos, quien está haciendo una inversión de casi dos millones de dólares ahorita en el Centro Penal de Esperanza, poniendo la primera imprenta más moderna en el país. Vamos a tener una imprenta que va a tener la capacidad de producirle textos al Ministerio de Educación, va a tener la capacidad de producirle textos para los programas de prevención del GREI, de las ligas atléticas, de prevención de la violencia y prevención de drogas para la Policía Nacional Civil, para que se pueda desarrollar en las escuelas, en las comunidades, ese tema de educación y de prevención lo vamos a producir allí. Vamos a producir todos los textos que va a ocupar el programa de cambio en el sistema penitenciario y otros servicios que el Estado podría necesitar el día de mañana a través de esa imprenta, que ya la tenemos casi en un 60% de avance. Ya los equipos están acá, se están instalando en el Centro Penal de Esperanza, tenemos la infraestructura ya montada y esperamos nosotros que ya en las últimas semanas de mayo nosotros podamos inaugurar y dejar funcionando esa imprenta. Una imprenta que va a costar cerca de 2 millones de dólares y que es una inversión del programa INL de la Embajada de Estados Unidos. Es un programa grande. El otro es los talleres que se están montando en los centros de detención menor, como el Centro de Detención de Mujeres, donde se está poniendo una maquila bien importante y también se está invirtiendo en el tema agrícola para el trabajo de mujeres en Izalco. Es decir, hay una cantidad de proyectos que van en relación con el trabajo penitenciario, pero esto lo estamos trasladando a la comunidad. Por ejemplo, esta semana que viene vamos a mandar cerca de 50 mujeres en fase de confianza a hacer todas las labores de limpieza y de mantenimiento al Hospital Nacional de Sonzonate, ¿verdad? Y otra cantidad igual al Hospital Nacional de Santa Ana, San Juan de Dios, ¿verdad? Ya esto, el director de la granja de Izalco tiene la misión de mandar a mujeres en fase de confianza, que no necesitan llevar custodios y van ya a insertarse a ayudar con trabajo doméstico y de trabajo de mantenimiento a esos hospitales, como lo estamos mandando en otras unidades de salud o asilos de ancianos. Estamos mandando todos los internos que están trabajando en los centros de detención menor en brigadas de trabajo comunitario a las alcaldías. Trabajo de limpieza, construcción de pasajes, de muros, reparaciones de escuelas, de casas comunales. Mire, hay alcaldes que le han puesto un talento bien importante. Por ejemplo, es el alcalde de Sonzacate, el de San Julián, el alcalde de Mexicanos. Muchas de las obras comunitarias se han hecho con mano de obra que les ha dado el trabajo comunitario de los centros de detención menor. Pero hay, digamos, algún tipo de colaboración de las alcaldías o encuentran en determinado momento también, digamos, gente que no quiere involucrarse, que no quiere involucrar el trabajo municipal con trabajo penitenciario. No, la verdad es que no hemos ido expandiéndonos más porque todavía las capacidades no nos dan. Pero hay gente que las alcaldías de la Unión, alcaldías que están en San Miguel, lo están pidiendo y lo estamos haciendo a las alcaldías del Paracentral, de La Paz. Muchas alcaldías están ahí, en Occidente también. Recientemente firmamos un convenio con la alcaldía de Santa Antecla, con quienes vamos a hacer una operación de limpieza muy fuerte la próxima semana. También estuvimos en un encuentro que nos dio un espacio muy importante el alcalde de San Salvador, ¿verdad? En donde hicimos el primer mercado, yo cambio en la Plaza Barrios y con él vamos a seguir trabajando otros proyectos de tipo comunitario también. Los alcaldes se están abriendo. Los alcaldes han entendido la necesidad de que los privados de libertad participen en el trabajo de utilidad pública, en el trabajo comunitario, vinculado a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Ese es importantísimo. Los alcaldes lo que ponen son los recursos. Ponen el dinero, las herramientas, el cemento, los materiales, la pintura y nosotros tenemos, en este caso, la mano de obra. Y la comunidad se organiza, porque es importante que la comunidad se organiza. Cuando una brigada de trabajo comunitario de centros penales llega a una comunidad, no llega en términos fríos. Es decir, no es que los reos están trabajando allí y la comunidad los está viendo. La comunidad se integra. La comunidad los recibe. Les da agua, les da alguna tortilla, algún refrigerio. Parte de su agradecimiento. No tienen ninguna obligación, pero como parte de su agradecimiento les ayuda con el tema ya de las obras en sí que se están haciendo, en este caso los hombres. Y es admirable cómo se integra la gente mejorando su comunidad, aprovechando esa mano de obra que hay. Marco Estulio, aprovechando que lo tenemos a usted en este espacio, me gustaría que habláramos del sector 9, en el centro penal La Esperanza. Mucha gente sigue con la idea de que los reos que están en el sector 9 reciben algún tipo de beneficio, reciben algún tipo de trato diferente al resto de la población carcelaria. ¿Qué dice usted sobre el manejo de la gente que está en el sector 9? Mira, el sector 9 pues es un sector más del centro penal La Esperanza, en donde la única diferencia es que ahí están recluidos ex funcionarios. Y en el resto es población que no ha sido funcionarios. Y que tienen las mismas condiciones que tienen el resto de sectores. El mismo camarote, el mismo baño. Digamos, la alimentación es la misma. A veces la alimentación cambia porque ellos tienen acceso y más posibilidades de comprar en la tienda. Salen al programa yo cambio, reciben su visita, hacen actividades, etc. Yo pienso de que en el futuro, y este es un desafío, el sistema va a necesitar, ¿verdad?, de invertir en una infraestructura para construir, digamos, una área que garantice mayor movilidad, mayor movilidad de los ex funcionarios y pueden integrarse a las actividades de tipo deportivas y de tipo culturales. Porque las actividades del yo cambio que ellos realizan, las realizan en su mismo recinto, que es pequeño, y en su mismo sector, ¿verdad? En donde los tutores van al sector y trabajan con ellos. El día de mañana hay que construir un mayor espacio. Porque no los podemos mezclar con el resto de la población por razones de seguridad del ex funcionario. Es nada más, es un tema de seguridad. Entonces, hemos estado identificando algunas infraestructuras que se puedan trabajar el día de mañana. Lástima que a mí el tiempo no me alcanzó porque ya estamos a un mes de salir, pero yo pienso que el próximo titular debe de pensar en eso. Hay una necesidad de crear una infraestructura más grande, especializada, con seguridad y con el espacio para la convivencia y la práctica de, principalmente, el deporte y el arte y cultura. Porque sí, realmente es un sector que tiene todas las garantías, que tiene toda la seguridad y las condiciones que tienen los otros sectores. La limitación que tienen ellos es que no tienen un recinto grande. Y todo lo demás es igual. ¿Y la capacidad del sector cómo se encuentra en este momento? Está bien, porque el sector tiene una capacidad como para 40 personas y hay un aproximado entre, creo que no pasa a las 17 personas. ¿Y todos están ahí? Por ejemplo, los vinculados en el caso de corrupción del expresidente Saca, ¿todos están ahí o hay gente que, digamos, ha salido del recinto debido a problemas de salud? Bueno, todos están prácticamente cumpliendo la pena ahí. Hay algunas personas que están ahorita fuera del sistema, ¿verdad? Como el caso de Julio, que está fuera por razones de salud. Y así han salido otros y otros han regresado. Depende la condición de salud. Por ejemplo, el señor Mijango a veces ha salido a salud, se ha hospitalizado un par de días y luego regresa. Pero su lugar de destino es ese sector, ¿verdad? En donde están cumpliendo la detención. Y todos están en el mismo lugar. Cuando se nos decía el caso de Julio, se refiere a Julio Rank, que fue, digamos, secretario de comunicaciones del presidente Elías Antonio Saca. ¿Cuál es la condición de él? ¿Tiene ese algún dato? Mira, él tiene un tema de salud muy complicado. Yo el cuadro clínico en este momento no lo tengo a la mano, pero sí tiene muchas complicaciones muy serias de salud, ¿verdad? Una que inicialmente fueron tratadas en un hospital privado, después fueron tratadas en el Seguro Social y todavía no ha salido de esa situación. Es un pronóstico reservado, se podría decir, el que se tiene en este momento sobre la condición de salud de él. No, yo no podría dar quizás ahorita un informe muy específico de la situación, pero sí la condición de salud es un poco complicada. Muy bien. Marco Tulio, cerremos hablando del cuerpo de custodios. ¿Cómo van a entregar ustedes el cuerpo de custodios de las cárceles? Hemos visto situaciones en las que los custodios han sido blancos de ataques cuando están dirigiéndose a sus casas, cuando salen, digamos, a hacer sus actividades normales con su familia. Hemos visto señalamientos contra los mismos custodios, una situación que llevó a hacer cambios en el manejo de este cuerpo que está encargado de vigilar las cárceles. ¿Qué va a entregar Marco Tulio Lima cuando, digamos, entregue el informe sobre el cuerpo de custodios encargado de vigilar las cárceles? Bueno, nosotros ahora tenemos una plantilla de seguridad que supera los 2.300 hombres. Yo lo recibí como con 1.300. Logramos incrementar a 1.000 personas más. Y en esta administración también hubo un proceso de depuración. Durante mi administración cerca de unas 125 personas han sido separadas del cargo por problemas de disciplina y de casos, digamos, que se tenían anteriormente. Los custodios han sido capacitados en diferentes técnicas, principalmente seminarios de manejo de inteligencia emocional, técnicas relativas al cumplimiento de la detención y de las reglas de Mandela, el derecho penitenciario. Hemos ido influyendo más en el manejo de que el custodio debe entender el respeto a la dignidad humana. Es decir, hemos también elaborado planes de protección. Se les ha logrado tener un fideicomiso para personas y familiares que perdieron la vida. Tenemos un seguro de vida ahora. Es decir, se ha ido mejorando gradualmente. Creo que hace falta pensar en mejorar el tema salarial. La verdad es que el tema salarial de los custodios es un salario desigual al de los agentes de la PNC que es bajo. El gobierno debe invertir más porque son actividades críticas. Una persona que trabaja dentro de una cárcel de máxima seguridad, por ejemplo, una cárcel de seguridad, para no ser susceptible a corrupción, a tentaciones, debe de pagársele bien y debe de darse garantías de seguridad. Nosotros les hemos dado alguna garantía. Por ejemplo, ya el transporte lo hacemos al 100%. La persona entra a la penitenciaria, se sale en su transporte con escoltas armadas y todo eso nos ha permitido reducir los riesgos y los daños. Lamentablemente hemos perdido gente, ¿verdad? Pero no es aquel drama tan fuerte como era anteriormente. Eso ha bajado considerablemente. Creo que hay que seguir trabajando en la profesionalización del cuerpo de custodios. Porque en el sistema penitenciario es la única institución que no tiene una ley de carrera. De instituto, en el sistema de justicia, todas tienen una ley de carrera. Hace falta cumplirle al sistema penitenciario con una ley de la carrera penitenciaria. En el cual yo voy a dejar entregado el anteproyecto de ley que vamos a presentar, que el ministro lo va a presentar, ojalá en este mes de la asamblea. Si no, pues se le va a presentar más adelante, pero sí ya está casi elaborado. Muy bien, Marco Tulio, le queremos agradecer que nos haya dedicado este tiempo a nosotros aquí en Hechos AM y que pueda contarle la audiencia de lo que está pasando con las cárceles. Definitivamente que este es un tema al que hay que prestarle atención. La población carcelaria, como usted bien lo señalaba, al principio decía 39.800 personas que están recluidas. Y es de prestarle atención a lo que está pasando con su situación y con los programas a los que están sometiendo para rehabilitarlos. Gracias, Marco Tulio, por estar acá y por cedernos este espacio en su tiempo. No, muchas gracias. Solo le quito un par de segundos para invitar al pueblo salvadoreño que nos acompañe siempre a los próximos tres días de los Juegos Penitenciarios. Este día estaremos en el Palacio de los Deportes con el tema de levantamiento de potencia, tenis de mesa y ajedrez. Mañana estaremos en el gimnasio nacional con baloncesto y voleibol. Y pues el 26 cerraremos en el Mágico González con fútbol y atletismo. Ojalá se puedan dar una vuelta para que vean cómo se están desarrollando estos Juegos y las capacidades que tienen estos muchachos, que hay que apoyarlos. Hay que seguir adelante con esto porque es parte de la prevención, de la rehabilitación y la seguridad del país. Muy bien, gracias, Marco Tulio. Vamos a ir nosotros ahora a una pequeña pausa comercial, les invitamos a que sigan en sintonía de Noticiero Hechos. Somos Canal 12, ya volvemos con más información. ¿Qué tenemos que contar? Los equipos también de Noticiero Hechos están distribuidos en diferentes puntos para contarles cómo va el tráfico en esta mañana de miércoles. Volvemos.